Amonos, amamos, pero yo no sé si vuelvas, yeah Nuestro amor solo da vueltas No quería volar y sin respuesta Me dijiste que pa' ti estabas puesta Tú eres una mariposa y a ti te gusta volar Y yo me fui a la playa pa' la pena pasar No quiero ver tus fotos para no recordarte Ni tampoco hablarte Y no, los dos dijimos adiós No costó de pedirnos Al parecer no eran compatibles nuestros signos Y el mar toda mi lágrima se llevó Recuerdo de los dos Baby sentimos lo mismo Ahora estoy solito tomando el sol en el Kiko Escuchando mi disco, yeah Ahora tú estás bien lejos Sé que me comporté como un pendejo Pero este amor que sentí ya no lo dejo Alante del mar me parece tu reflejo Quizás no era pa' mí Los consejos de mamá quizás yo debí seguir Mi amigo diciéndome que me enfoque solo en mí Y ahora que te fuiste eso no lo vi venir Nuestro amor es modo RIP Sí, yo sé que lo nuestro no fue en vano En otro momento nos encontramos Y repetimos lo que hacíamos hace años Y borré todas las canciones de las playlists Que me decían recordarte También tu número borré pa' no testearte Pa' ponerte borracho no poder llamarte Yeah, yeah, yeah Ambos nos amamos pero yo no sé si vuelva Yeah, nuestro amor solo da vueltas Tú querías volar y sin respuesta Me dijiste que pa' ti estabas puesta Tú eras una mariposa Y a ti te gusta volar Y yo me fui a la playa pa' la pena pasar No quiero ver tus fotos para no recordarte Ni tampoco hablarte Y no, los dos dijimos adiós No trato de pedirnos Al parecer no eran compatibles nuestros signos Y el mar toda mi lágrima se llevó Recuerdo de los dos Baby sentimos lo mismo Ahora estoy solito tomando el sol en el Kiko Escuchando mi disco, yeah Sentimos lo mismo Ahora estoy solito tomando el sol en el Kiko Escuchando mi disco Baby sentimos lo mismo Ahora estoy solito tomando el sol en el Kiko Escuchando mi disco